de la mañana de viernes. Los incendios proliferen en buena parte del territorio nacional, hemos visto en la parte oriental del departamento del Paraíso, el área central de Francisco Morazán, Comayagua, Lloro y Cortés que están reportando cantidad de incendios forestales, hay mayor calentamiento y entonces hay mayor vapor de agua suspendido en la atmósfera, es decir que nuestra agua está evaporando aceleradamente, el agua dulce de nuestro planeta. Mientras un canal de humedad está cruzando sobre la península de Yucatán pero no tendrá repercusión sobre nuestro territorio porque este sistema anticiclónico en 500 milibares está dominando toda la zona caribeña y Centroamérica, así que para esta jornada la condición es seca y estable, cielos totalmente despejados, muy poca nubosidad ingresando desde el Pacífico sobre la zona sur a ratito nada más, pero el resto con condición repito de cielo brillante, cielo completamente fuera de nubosidad y en cuanto a precipitación ninguna posibilidad, a ninguna hora del día, este viernes completamente seco, eso sí, los picos altos de oleaje continúan en el litoral caribe hondureño, por eso pues ratificamos la alerta que hemos sostenido durante buena parte de esta semana en el litoral caribe hondureño, así que por favor seguir extremando precauciones. Cuídense mucho, siempre queremos como televidentes y no como noticia, que la pasen bien.